hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en el día de hoy les voy a contar acerca del problema que tengo con los ratones y las ratas el día de ayer una una rata se metió a los nidos y lo que provocó que las conejas aplastaran a sus crías y bueno aún no sabemos a ciencias ciertas y si ella fue la que lastima una coneja o no pero tengo una coneja que lamentablemente murió y éste era una gigante y dejó a sus crías huérfanas de hecho aquí están sus crías lo que he estado haciendo es que como les comentaba se ha metido a las a las conejeras acá a donde crían las conejas y lo que ha provocado es que las conejas se enojaran y dejaran a sus crías esta coneja por defender a sus crías o algo así empezó a a machucar a sus conejitos entonces pues los terminó matando así que lo que hicimos es que los conejitos que se quedaron huérfanos ponérselos a esta coneja que los alimente así que pues estamos en eso de hecho los conejitos que les mostré tienen 11 días ya abrieron los ojos y les estamos poniendo que esta coneja los alimente como se quedó este sin crías le estamos los hicimos que los adoptará sin embargo pues no se los dejamos obviamente porque pues esta coneja así algo que tiene es que es muy celosa con sus crías y los puede matar o los puede machucar así que pues yo me los llevo y los traigo todos los días a las crías pero como sabemos que es la rata bueno hace dos días esos mismos conejitos que nosotros les mostramos bueno que les mostré al inicio del vídeo hubo dos que los encontramos tirados y afuera de la granja y entonces éste no estaba ni mascados ni lastimados ni nada pero pues los habían sacado del nido como pueden ver las jaulas las tengo en alto entonces de hecho aquí puse este costal y tapacito que había pensando que pues posiblemente se habían salido del nido y se habían salido por este huequito que estaba acá porque aquí es donde estaba la coneja con sus crías entonces pensamos que había sido eso no sin embargo no fue hasta en la noche que nos dimos cuenta que queríamos la rata pues queriendo entrar nuevamente a los nidos y pues nos dimos cuenta que pasó eso no sin embargo pues si nos terminó afectando porque se terminó metiendo a los demás nidos y terminó haciendo que esta coneja matará a sus crías estamos ahorita tratando de capturar la la verdad es que si está un poco complicado porque es decir que la rata salió muy inteligente es muy inteligente ya que no ha querido caer en la trampa le pusimos una trampa de no sé si se aprecia ver ahí una trampa de esas y bueno ahí como pueden ver hay un gasapo porque pusimos esto porque nos dimos cuenta que ya se come los gasapos entonces tuvimos que ponerle esa carnada lamentablemente para que pues cayera sin embargo ahorita estamos esperando el transcurso del día buena noche que que caiga en la trampa porque pues no no hemos podido capturar la verdad es que como les dijo salió muy inteligente y ha estado evitando las trampas todo este tiempo porque ya habíamos visto que había roedores y déjenme decir que cuando en las granjas en en lugares donde hay muchos conejos los ratones este suelen ser muy muy frecuentes ya que son atraídos por por el pelaje el pelo o las conejas que amamantan todo esto pues son son los atrae mucho entonces por este motivo suele haber roedores en las granjas y pues hay que acabar este sacando los de las granjas no pero pues este nos dimos cuenta que hay una rata las ratas son las más grandes las más viejas de todas las ratas de hecho esta no les quiero mentir a mi hijo creo que está del tamaño de este conejo sino un poquito menos nada más ya no parece rata se los juro es es algo super extraño nunca había visto una rata de ese tamaño le digo porque yo anoche la volví a ver y la vi muy cerca no entonces si me di cuenta que su tamaño es como tres cuartas partes de este conejo si es una rata enorme entonces chequen al tamaño de mi mano y yo siento que estaba más grande que mi mano sin sin problema alguno entonces si si es un si es muy lamentable esto que tengamos este problema como les decía estábamos felices porque todas las conejas gigantes estaban criando como debía haber sido pero pues no no esto ahora nos está afectando que está esta rata que que come gasapos este lo saca del nido se los come entonces pues las conejas por defender a sus gasapos pues terminan aplastando los y pues nos está afectando bastante porque ya vamos perdiendo la coneja gigante que no sabemos que le fue lo que le pasó pero amaneció muerta y sus crías de esa otra coneja gris que les mostré los perdió también por los aplastó y bueno aquí tenemos estos que los caballitas de león y aquí tenemos otros gigantes que no se aprecian muy bien pero ahí están igual esta coneja que va a criar por eso es que nos nos urge nos urge acabar con esa rata sacarla de aquí porque va a seguir afectándonos bastante y vamos a seguir teniendo muchas pérdidas entonces nos urge que se vaya y aquí pues están los los cinco conejitos que quedaron huérfanos lamentablemente y la verdad es que si me duele porque la coneja que se murió pues era una de mis mejores conejas la una de las más grandes entonces pues pues aquí están sus crías y como ven ya abrieron sus ojos y pues estamos esperando que cumplan este 15 días como para que ya empiecen a agarrar la falfa y ya va a ser más fácil este en lograrlos ahorita tienen 11 días como les digo ya abrieron sus ojitos algunos si no es que todos les damos que los amamante la otra coneja y pues esperemos si se logren los cinco que hay porque pues muy lamentable lo que le pasó a la coneja y pues queremos saber si si se quedan este los conejitos que se logren al menos para pues para dejarlos mi plan es este dejar los cinco conejitos sean hembras o machos para que se queden aquí en la granja como reproductores en honor a su mamá y pues pues así las noticias amigos si hay que tener este cuidado con los con las ratas más que nada porque los ratones pues son unos chiquitos son las crías de las ratas entonces los ratones no hay tanto peligro pero si la verdad es que les digo nos atrae mucho cuando están creando las conejas porque entran a amamantar a las con entran este a robarle el pecho a las conejas y lo que provoca es que que pues ambos sabemos bueno todos sabemos que que la que los ratones este son transmitores transmisores de muchas enfermedades entonces al momento de mamar de la coneja pues pueden enfermar a la coneja o pueden infectar alguna tetilla y cuando el gasapo la la mama pues termina muriendo no por alguna enfermedad entonces si si es este si es muy malo lo que son los ratones en ese sentido y las ratas pues son las más grandes como les mencionaba y pues provocan estas cosas no de ya sea lastimar o provocar que las conejas maten a sus crías como fue en este caso que me pasó ambas cosas la coneja se vio y la otra coneja mató a sus crías y pues esto les digo de hecho este grisito lo salvamos porque ya lo llevaba ya lo había dejado de afuera y ya lo había sacado de su nido y lo había dejado tirado afuera igual este este otro ya andaba afuera entonces este por poco se los termina llevando y como les comentaba los terminan comiendo o asesinando de hecho ya me ha pasado anteriormente que que se me salen a veces la jaula lo que son este ya gasapos grandes de 20 a 22 días que ya andan de aquí para allá me ha pasado que se salen de su jaula y al otro día amanecen este les quitan los ojos y la cabeza entonces ya me ha pasado de hecho no había visto esta rata más antes yo pensaba que era otro tipo de animal que les hacía esto porque como saben pues está mis a mis jaulas en alto y cuando al otro día que se salían los conejitos por regular porque salían a la noche ya en el otro día que amanecía pues los encontraba en el piso este sin su cabeza o sin ojos entonces yo pensaba que era otro animal incluso llegué a pensar que era un clacuache o algún otro animal este una comadreja la comadreja esas son las que por regular les quitan los ojos a los animales o les terminan quitando la cabeza así les en los pollos no pero pues ya vi que es la rata de hecho porque ya la vimos entonces si estamos este intentando capturar la y pues lo seguiré informando amigos hasta la próxima deseenme suerte con los pequeñitos pequeñitos para que terminen logrando yo en otros cinco días este puedo decir que ya ya están 100% logrados porque ya van a empezar a comer y ya ya va a ser más fácil su desarrollo hasta la próxima amigos